Cada vez que pienso en ella Siento como las estrellas Tocan muy cerquita mi pie Y es como sentir la noche Y es como quitar tu broche Y observarte en puro sostén No hay gravedad tan perfecta Que el sudor que nos complementa Deslizarme en tu bella cintura Y besarte sin tiempo ni duda Mantenernos entre las alturas El reflejo de dos almas puras Un amor que Dios siempre cuida Santiago Sánchez No hay gravedad tan perfecta Que el sudor que nos complementa Deslizarme en tu bella cintura Y besarte sin tiempo ni duda Mantenernos entre las alturas El reflejo de dos almas puras Un amor que Dios siempre cuida Cada vez que pienso en ella Siento como las estrellas Tocan muy cerquita mi pie